Bueno, hola, buenos días a todos, colegas, amigos, que veo por WhatsApp, por el Zoom, colegas mexicanos. Primero agradezco a la Secretaría Científica al haber organizado esta mesa de diálogo con Eli Morales, y colegas, analista mexicano. Quería también aclarar, comparto esta mesa con Cristina Salas y con Hilda Raffaelli, colegas de la institución para llevar adelante esta actividad. En principio, gracias Eli por esta invitación. Eli Morales Asensio es PhD, acreedor del premio Sigurni 2020, otorgado por la Fundación Sigurni Trust en reconocimiento a su trayectoria de más de 10 años, promoviendo el psicoanálisis en diferentes ámbitos de la vida social. Eli Morales, voy a hacer una referencia a su trayectoria, una trayectoria reconocida en el campo del psicoanálisis, no solo en México, sino en diversos países de América Latina. Lo mismo que en España y Francia. Un estudioso del psicoanálisis, su trabajo se caracteriza por sus propuestas de escuela que permiten el acceso al estudio del psicoanálisis y la formación de psicoanalistas con rigurosidad teórica. Además, he buscado crear dispositivos que faciliten la aplicación clínica del psicoanálisis a población de escasos recursos y situación vulnerable, como son mujeres en situaciones de violencia letal, familiares de desaparecidos y víctimas indirectas de feminicidio. Desde esta perspectiva, Eli Morales ha sido artífice de la creación de la Fundación Social del Psicoanálisis. Este espacio, que se ha constituido hasta el momento, es formado por tres casas de escucha psicoanalítica en las ciudades de Oaxaca, Ciudad de México y Cuernavaca. Están por abrirse otras casas de escucha en Puebla y Zalac, Zacala. Además, su pasión y motivación ha sido bastión para la constitución de la Escuela de la Letra Psicoanalítica en México desde el año 2014. Eli Morales cuenta con una sólida formación académica, es doctor en filosofía y ciencias sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Estudió la maestría en psicoanálisis y campo freudiano en la Universidad de París. También tiene una maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de México. Además, tiene un postdoctorado en el Centro Internacional de Estudios de Género del Colegio de Médicos. En el campo de la escritura, ha desarrollado su trabajo de manera excepcional. A los libros presentados, El Psicoanálisis, Un Saber con Consecuencias, 1993, Sujeto del Inconsciente, 2001, Sujeto en el Laberinto, 2003, Sujeto y Estructura, 2008, Otra Historia de la Sexualidad, 2011, Psicoanálisis con Arte, Lenguaje, Goce y Topología, que fue presentado este libro con gran audiencia en el Museo Nacional del Prado de Madrid y en el Palacio de las Bellas Artes en México. Otro texto, Freud ante la Homosexualidad, 2019, y Transferencia a Saber, Amor y Clínica del 2019. Y autor de otros títulos más. El tema de la mesa que nos convoca para dialogar con Eli lleva como título Las figuras del odio. Querría hacer como una pequeñita introducción a la temática. Ya Freud, en el capítulo 6 de Malestar en la Cultura, voy a hacer una cita. Dice Recuerdo mi propia resistencia cuando la idea del instinto de destrucción apareció por primera vez en la literatura psicoanalítica y cuánto tiempo tardé en aceptarla. Mucho menos me sorprende que también otros hayan mostrado idéntica aversión y que aún sigan manifestándola. Pues, a quienes creen en los cuentos de hadas, no les agrada oír mentar la innata inclinación del hombre hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello también a la crueldad. Cierro la cita. El otro siempre debe estar integrado a la vida psíquica para existir como humano. Sin ese otro, no habría sujeto. Pero me pregunto, ¿qué sucede cuando se degrada el lugar del otro? La guerra, la exclusión, la xenofobia, los genocidios, el femicidio, los asesinatos masivos, son algunos modos o algunos de los modos de conjugación a nivel colectivo de eso otro, distintos caminos de la pulsión de muerte. Hablamos de conjugación a nivel colectivo como modos de expresión de la pulsión de destrucción que confluyen con el registro sociopolítico y cultural para expresarse. Me pregunto, ¿esta cultura favorece el odio? Primero, vimos que el odio es un componente inerradicable en el humano, un de sus raíces en lo más profundo de su psique. ¿Qué hacer con, vuelvo a preguntarme, qué hacer con esa disposición innata hacia la destrucción? La sociedad, así como puede ofrecer vías de sublimación, también puede favorecer la degradación y la destrucción del otro. La sociedad ofrece vías sublimatorias para que el sujeto no padezca los efectos de la pulsión de muerte sobre el mismo. Las vías sublimatorias posibilitan la construcción de espacios de intermediación para poder desviar, torcer esa destructividad, para poder poner un freno a la crueldad y al odio. Los lazos sociales ofrecen vías sublimatorias libidinales y tanáticas de descarga bajo ciertas leyes. Surgen otras preguntas indispensables. ¿Qué solidez guardan hoy estas leches? Está acá mi introducción. Doy la palabra a Elí. Elí, adelante. Antes que nada, quiero agradecer el gusto y el honor de estar acá. Quiero agradecer a las psicoanalistas Laura Katz, Cristina Rosa Salas, Nilda Rodríguez Raffaelli. Muchas gracias por esta oportunidad y a todos y a todas quienes hoy estamos aquí convocados. El psicoanálisis se presenta como un discurso en acto. Su fundamento, evidentemente, es una clínica que ataña al sujeto, a sus dolores, a sus síntomas, a sus heridas, a sus infinitos. Uno podría decir que el psicoanálisis es una práctica, una práxis de los quebrantos del sujeto. Pero esta dimensión clínica no agota el denunciado discursivo ni de intervención del psicoanálisis. Desde sudaderas textuales y doctrinales pueden realizarse análisis del campo de lo social porque lo social también es el campo del psicoanálisis. No hay sujeto con el loco, sin el otro, como no hay singularidad, sin otredad. Y esto es tradición freudiana. Freud, desde psicología de las masas y específicamente en el malestar en la cultura, muestra que el psicoanálisis tiene mucho que decir para desentrañar los enigmas de lo humano. Cabe nada más la pena señalar que es curioso que los textos que han sido llamados sociales de Freud, hasta el porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monotevista, muchos de los textos fueron construidos después de que Freud introdujese la pulsión de muerte. En ese sentido, es impensable tal vez pensar la cuestión de lo social sin incluir esa dimensión. Quisiera traer aquí temas dolorosos, temas difíciles, temas que no dejan de implicarlos en nuestra posición como psicoanalistas, en el campo teórico doctrinal, así como clínico. Tocaré heridas abiertas de situaciones que han sucedido en dos países amados, en dos países hermanos y que, yo sé, que llevamos en el alma y en la piel. Hablaré muy brevemente de la desaparición forzada de la Argentina en los años 70 y del feminicidio que lamentablemente sigue lacerando a México. Comienzo entonces. A partir de sistemas militares y la implementación del Plan Cóndor instrumentado por la Administración Política de los Estados Unidos, hubo una relación con los gobiernos golpistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70. Muchos litigantes, jóvenes, guerrilleros, líderes políticos, ciudadanos, ciudadanos inconformes, abogados democráticos, psicoanalistas, militantes de partidos de oposición y defensores de los derechos humanos sufrieron el peso de la violencia y la represión. Quiero decir que dentro de las figuras del odio, yo quisiera poner el acento en las figuras de la violencia, de la violencia contra los seres humanos. Uno de los países más lastimados por la represión, no sabemos, fue la República Argentina, a partir del golpe perpetrado por la Junta Militar en 1976 y, de hecho, algún tiempo antes. La sistematización de la persecución basó la brutalidad de su fuerza en la construcción de una figura muy dolorosa como son los desaparecidos. Hombres, mujeres, ciudadanos, activistas o disconformes podían ser detenidos sin orden legal. Las personas no desaparecían. Desaparecían sus derechos ciudadanos, incluida su presencia. En la Argentina, entre 1976 y 1980, existieron al menos documentados 300 campos de concentración. Allí se torturaba, se humillaba, se encarcelaba y se hacía desaparecer a miles de personas. Hoy en día se calcula que hubo alrededor de 30.000 desaparecidos y desaparecidas en esos años. En el horizonte de su crueldad, lo que parecía ser el objetivo de estos campos no era sólo arrasar con cualquier posible opositor o movimiento de rebeldía, sino desaparecer la vida, el cuerpo y la historia de los sujetos. Lo sabemos, la tortura era el método inmediato para lograrlo. Se trataba de violencia física y psíquica contra detenidos ilegalmente. Para lograrlo, había un modo para pretender arrancarle al sujeto su historia. Uno de los primeros pasos en este intento de borramiento del sujeto era que al llegar a esos campos, se les quitaba su nombre, se les imponía una cifra y a partir de ahí se lo identificaba con un número. Sí, como en los campos de exterminio nazi. Al respecto, una socióloga argentina, Pilar Claveiro, dice Con el ingreso a las prisiones clandestinas, el individuo sufre un corte, una escisión entre el antes y el después, marcado por la tortura en la que aprende que ni siquiera su cuerpo le pertenece. Pierde de un plumazo su identidad política e incluso su identidad primera, el nombre, para pasar a ser un número. El tema de los desaparecidos es harto complejo, doloroso y puede recibirse y leerse desde distintos campos. En un intento por coadyuvar en la reflexión de tan compleja y dolorosa situación, aquí solamente apuntaremos algunas cuestiones referentes a la cuestión del duelo, las exhumaciones y el nombre propio. Cuando alguien muere tiene el derecho de ser enterrado, es un derecho antiguo, histórico. Si la conciencia de muerte hace salto genealógico en la historia de la humanidad, esta no se especifica sino en la construcción de las primeras tumbas. Esas piedras que guardaban los restos de alguien son la demostración de la posibilidad de hacer lenguaje de la muerte y con ello de incluir en el devenir del tiempo los derroteros de la memoria y la significación. Dos trazos, sabemos, marcan la existencia de un sujeto, el nacimiento y la muerte. En ambos momentos, ya en los tiempos modernos, el nombre cumple una función determinante. En el primer tiempo, el del advenimiento, el del nacimiento, el nombre sitúa al sujeto en una genealogía que devendrá el espacio de su existencia, su diferencia y su obra. En el segundo, en el de la muerte, marca el acontecer ocurrido de esa vida que un día fue nominada. El nombre hace historia de un devenir y demuestra que alguien transitó por este mundo porque es el acta escritural de la existencia. Cuando se realizan las ceremonias luctuosas, los restos de los ausentes hacen presencia simbólica en un territorio determinado. En los sepulcros morarán para ser recordados. La tumba es el aposento póstumo de la gesta de un sujeto. Es donde tienen trámite los sensibles a dioses. Las inscripciones de su nombre en las lápinas o en cualquiera de los modeladores que existen para ello permiten la instauración de un sitio donde realizar materialmente el duelo, ya que allí está la certeza del acontecer de que alguien se fue. La imposibilidad de asistir a esa materialidad deja en vilo el duelo. ¿Cómo despedir a alguien si no se tiene la presencia de su pasaje material? Es verdad, no se necesita ninguna tumba para recordarle, pero la no existencia de la escritura y la recepción material de los restos puede dejar abierto un transcurrir sin puntuación de un duelo que puede ser eterno. En el caso de la incidencia política de la detección ilegal y el homicidio de personas, la existencia de los desaparecidos abre heridas profundas. Las personas no desaparecen, son encerradas en cárteles clandestinas y después, en la mayoría de los casos, son asesinados. Lo que desaparece con su cuerpo son sus derechos. La no presentación de los cuerpos deja en suspenso la certeza de su muerte y no permite la consecución jurídica del delito. Pero fundamentalmente, la realización del duelo, porque si se realiza el duelo, eso sería aceptar que están muertos. Y hasta que no haya existencia de su muerte, subsiste la esperanza de la aparición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por lo tanto, hasta que no haya una marca de que no están, el duelo queda inconcluso. Y la desaparición lo que produce es un intervalo de lo desconocido, porque siembra la duda siempre viva de la muerte. Pero ha parecido algo curioso en estos momentos en América Latina. Puede suceder que la muerte haga parecer a quienes se llevaron. En el acaecer de esta situación, algo que ha acontecido es la experiencia del retorno de los que se esperaban como vida, que aparecen como muertos. Hay un retorno del cadáver de quien se fue como joven. La violencia de este regreso tiene mucho insoportable. Sea por exhumaciones o por apariciones en ríos o en distintos lugares, la presencia de los restos de quien fue detenido, genera una experiencia ligada a lo real y a lo siniestro. Amén del golpe, por la certeza a los excedido, hay un real del cuerpo de quien es desenterrado, sole de las aguas, o sale de las aguas. Hay una dimensión ominosa del retorno de alguien que se fue vivo y vuelve como cuerpo muerto. Ebe de Bonafín, que tiene que ver con las madres de la Plaza de Mayo, en 1995, ante la siniestra Escuela Mecálica de la Armada, dice, desgrasadamente sabíamos lo que pasaba, que tiraban vivos a nuestros hijos en la base de punta de Indo con aviones de base, poniendo los pies de nuestros hijos en cemento blando y cuando el cemento se secaba los tiraban. Pero claro, los cadáveres volvían a aparecer. Hoy, a tantos años de distancia, vuelven y vuelven y vuelven. Ante esta dimensión ominosa, eso de lo real que vuelve convoca de muchos modos a la injerencia del orden simbólico. En el señalamiento de las evidencias y las escrituras de los cuerpos se permite leer cómo ocurrió la muerte y la intervención de la violencia de grupos del Estado. En el llamado a la ley para que se levante acta de los acontecimientos violentos que se perpetraron contra ellos. En la Argentina, durante la dictadura, la práctica desde el estado de la desaparición golpeó a miles de familias. Con la llegada de la democracia, se han encontrado cementerios clandestinos donde yacen muchos cuerpos enterrados bajo la nominación NN, es decir, sin nombres. Muchos y muchas han optado por la posibilidad de buscar a sus seres queridos para poder darles sepultura y realizar una territorialización del duelo para escribir allí su nombre y con ello su estirpe. En el texto de Totem y Tabú, Crowe realiza un análisis retomado a algunas dimensiones antropológicas. Entre algunos pueblos existe el tabú en el momento del duelo de no pronunciar el nombre del difunto. Este tabú, curiosamente, aparece en las más distintas latitudes, por ejemplo, en los amoyedos de Siberia, en Ceilán, en los mogoles de Tartaria, en los Tuarej de Sará, en los Ainu de Japón, en los Akamba de Nandi de África Central y en los habitantes de Madagascar. En todas estas culturas, por esto lo traigo, el nombre es un elemento fundamental de la existencia. El nombre propio convoca un poder, hay una fuerza que le atañe. Además, más allá de la dimensión que podría decirse mágica, de la dimensión histórica y antropológica, Freud señala un peligro en el silenciamiento del nombre. Dice Freud, se extiende también en el sentido de evitar la mención de todo aquello que en ese difunto desempeñó un papel y de este proceso sofocador resulta la importante consecuencia de que esos pueblos no tengan tradición ni reminiciones históricas y las máximas dificultades se opongan a una exploración de superhistoria si no hay nombres que lo digan. Si no se dice el nombre, se puede difuminar su trazo. Nombrar el nombre es decir historia, tiempo, pertenencia social, genealogía. El nombre propio es la escritura de un linaje. Es la nominación que convocando a la letra hace pronunciar una historia que se singulariza. En cada nombre se dice la gesta de un sujeto, pero también la de los suyos, de la cultura a la que pertenece, a la progenia a la que corresponde. El nombre propio, y por eso hay que escribirlo, en las lápidas, en la historia, en la piel, es la memoria de la letra de una historia singular, a la vez que culturar. Borrar un nombre implica tachar el tiempo. Paso ahora a hablar de México. México lindo y qué herido. Este país es un paraíso, no. Este país es un territorio como todo, como muchos, habitado por muchas culturas. Es un mosaico de lenguas regionales y diversas historias, pero también es un espacio de violencia. México es uno de los países con más feminicidios en el mundo. Entre muchas localidades bañadas por sangre, por sangre de mujeres, destaca una que está en el norte, una pequeña ciudad que se llama Ciudad Juárez. Desde 1993 se han registrado 1,773 asesinatos de mujeres con tortura sexual. Ante ello, las autoridades han buscado la explicación de este terror, aduciendo homicidios pasionales, crímenes sexuales, violencia intrafamiliar o injerencia de bandas de narcos. Sí, es cierto, pero no nada más. Hay evidentemente factores políticos, sociales y económicos. Yo aquí intentaría una lectura parcial, limitada, de lo que el psicoanálisis podría decir, que desde mi perspectiva ninguna explicación alcanza para desentrañar lo que pasa con los feminicidios de estas mujeres. Una pregunta insiste, ¿estos crímenes contra las mujeres son obra de desviados, de perversos sexuales, de psicópatas, de asesinos seriales? Sí, pero no nada más. Y ese es el punto. Si se analiza el modo operando, el modo, el modus operandi de muchos de estos crímenes, se puedan señalar tiempo. Primero, se realice un secuestro de una mujer que desemboca en su desaparición. Después, se le asesina. Y por último, se arroja su cuerpo a cielo abierto. Entre la desaparición de una mujer y el hallazgo de su cadáver puede pasar un mes o puede pasar un año. Durante ese lapso de tiempo, a las mujeres se les infrigen violaciones sexuales tumultuosas, mutilaciones, torturas y vejaciones de todo tipo. A estas mujeres se les somete acciones brutales. Primero, se les priva de la libertad después de su cuerpo y al final de su vida. Estos tres verbos, desaparecer, violar y asesinar, transparentan lo que ha sido llamado un biopoder macabro. El acto de biopoder no solo ataña al control del cuerpo, sino a la capacidad de asesinar a alguien. Una colega argentina, tucumana, Rita Segato, en su texto La escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez señala, uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida de control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenzamiento del mismo por la voluntad del agresor. Es el ejercicio desgarrador de alguien que se coloca como si fuera el otro con mayúscula, como si fuera un otro absoluto que podría por un biopoder desaparecer a una mujer. La desaparición abre a un tiempo de violencia extrema. Después comienza el segundo momento donde se ejerce vía la invasión de un cuerpo una destrucción de la subjetividad. La violación, habrá que decirlo, es una tortura sexual. Estamos ante la evidencia de un acto de crueldad. Es la imposición del goce de alguien que se coloca en el lugar del otro que arrebata la libertad, secuestra la existencia, arranca el cuerpo y destruye la vida. ¿Qué podrá decir el psicoanálisis? Freud señala que hay dos modalidades de la pulsión, la pulsión de muerte y la pulsión de vida. La pulsión de muerte pugna por regresar a un estado anterior. La vía de ese retorno es la destrucción. La debido pulsión sexual busca fundamentalmente unión y conjunción. El punto se complica cuando la pulsión de muerte se erotiza. Ese es el punto y Freud le llama sadismo. En esta posición la destrucción se le diviniza. En el acto sádico el primigenio masoquismo se vuelve hacia afuera como voluntad de goce. Este arrojo evidentemente inconsciente ha tomado parte de la pulsión sexual y la pulsión de muerte se sexualiza. Allí la destrucción puede empujar a los caminos de la crueldad. Además Freud plantea que hay una dimensión de energía pulsional mortífera que no está levinizada y que se presenta como pura destrucción feroz del lado de un narcisismo omnipotente. Se busca someter y destruir tomando al otro como objeto de la satisfacción de un poder sexualizado. Por su parte Lacan señala que en esta posición el deseo sadiano se presenta como voluntad de goce. La angustia es exigida a quien se toma como rehén. El acto sádico hace de su ejercicio concordancia con una otra ley que podremos llamar una ley tenebrosa. La violencia de ese acto consiste en intentar arrancarle sobre quien se ejerce justamente su condición de sujeto y arrinconarle como objeto de desecho. El agente violentador se encarna como una ley que puede intentar desubjetivizar a una persona. Hay quien se coloca como agente de ese crimen para despojar a alguien de su condición humana y lo ejerce buscando un goce que ni siquiera sabe que no le pertenece en el sentido estricto. La perversión del deseo como sádico impide ver a quien lo ejerce lo que no lo exime de responsabilidad que ni siquiera sabe al servicio de qué goce ejecuta su acción. Esa es la ceguera del sádico. Lo que busca lo que se busca en el acto sádico es sin saberlo un pacto con el goce del otro. Se sostiene sin saber el goce del otro como si existiera el otro él se encarna como existiendo este otro sin falta en un rito sangriente. Justamente este otro puede devenir como un otro sin tachadura un ser supremo de la maldad. Sí, esa es la violencia que se realiza en la violación. El violento sostiene sin saber que trabaja para el goce del otro lo que podríamos llamar una teología negra. Con ello ofrecen sacrificio al sujeto violentado intentando verificar la existencia de un otro con mayúscula que él encarnaría. Esto abre a espacios para pensar lo impensable pero la dificultad se agudiza cuando se comprueba que estos actos de destrucción van dirigido a mujeres y son acciones que se repiten y que existen ciertas características que no permiten explicarlo solamente como el acto de un sujeto aislado y aquí es donde me parece que el psicoanálisis tiene cosas importantes que decir. Se puede señalar que estos asesinatos violaciones y desapariciones de mujeres son también la expresión de una estructura simbólica. opera en los mecanismos del establecimiento de un otro de un otro sin tachadura de un otro con mayúscula como si fuera la ley. Estamos ante una legalidad otra al margen de la ley social que opera como un sistema de destrucción e imponidad. Estaríamos ante un gran otro siniestro. Una estructura que opera enlazando a una cierta comunidad criminal y este esta escenificación este ejercicio del otro oscuro se presentifica en rituales de violentación contra mujeres. Vean cómo sucede. Se escenifica un sacrificio ejecutando a través de un placer que tendría el sometimiento de una mujer y su muerte como condición. Es como si existiera una fuente de un placer negro. Pero un placer negro que une a hombres que los conjunta para que ese conjunto de hombres realicen como si representaran a un otro sin tachadura que pueda ser que puede tener el poder sobre la vida de alguien en cuestiones indescriptibles. Hay un testimonio de algo que hay que decirlo por horroroso que sea. Esto consta en algunas declaraciones de mujeres que se han salvado de esto. Muchos hombres violan a mujeres que tienen en cautiverio desde hace muchos meses y en un momento se rifan al azar un momento tenebroso. Todos violan a una mujer y antes de matarla hay un último hombre que la viola en el momento en que la estrangulan porque cuando se muere hay una contracción violenta de la vagina y entonces se produciría un máximo placer. A este momento de máxima crueldad los asesinos le llaman el vuelo del ángel. Esta atrocidad delata que este ataque artero a las mujeres secuestradas forma parte de una acción de una cierta colectividad determinada. La función de esta violencia es expresar control, poder y muerte. El cuerpo de la mujer es atacado desde esa dimensión. Estos asesinatos y violaciones son rituales donde las mujeres son arrebatadas de su cuerpo como un tributo fatídico de vinculación y cohesión de un grupo delictivo. Secuestrar, violentar y asesinar estaría una patria, un lazo fraterno entre hombres, entre hombres y la muerte. Dice Rita Segato, quienes dominan la escena son los otros hombres y no la víctima cuyo papel es ser consumida para satisfacer la demanda de un grupo de hombres. Y el punto de horror es esto y es lo que creo que el psicoanálisis puede señalar. La pulsión sexual, eros, ataña la vida. Es la pulsión que vincula y promueve la relación con los otros. La pulsión erótica de amor es la fuerza que hace lazo. Pero vean lo que sucede aquí. Es la pulsión de muerte hecha a crueldad contraria a su función la que construye el lazo. Es como si la pulsión de muerte ahora hiciera una ligadura social. La pulsión de muerte que era separar ahora une, une a hombres para la muerte. aquí la pulsión de muerte es lo que conjunta reúne enlaza la muerte hace goce de gozne. Es decir el goce es la sexualización social de la muerte. Se libidiniza el goce de poder que promueve una crueldad. La muerte y la desaparición no comienzan en Ciudad Juárez. América Latina ha sido prueba dolorosa de ello. Pero una de las características más abominables es que las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez una vez asesinadas no son escondidas ni enterradas en fosas clandestinas ni tiradas al río. Son arrojadas al aire libre. Tal como lo nombré hace rato en la violencia militar de las dictaduras sudamericanas en los asesinatos del grupo de crimen organizado y los grupos de poder en México los cuerpos se ocultan se les hacían desaparecer sean fosas clandestinas o arrojándoles al mar aquí los cuerpos de las mujeres violentadas y violadas son arrojadas a cielo a cielo abierto son restos visibles trofeos horrorosos pruebas infamas de un biopoder masculina de un micro fascismo regional son pruebas siniestras sobre el cuerpo de las mujeres y esta violencia sin encubrimiento hace escritura los cuerpos de estas mujeres tienen las firmas de sus ejecutores esta es la función para arrojarla a los a los terrenos baldíos que se vean quiénes fueron están las firmas pero no están los nombres es una firma que borra el nombre no sólo se ignora el nombre de muchas de estas mujeres fundamentalmente no se sabe el nombre de los asesinos aunque dejen su firma estos escriben sobre los cuerpos de las mujeres la ignominia de su poder son crímenes contra mujeres anónimas y asesinos sin nombre además las mujeres a las que principalmente se ataca y con esto comienzo a terminar tienen características parecidas son mujeres morenas mestizas pobres emigrantes de otros estados de la república mexicana trabajadoras humildes de maquiladoras y fábricas mujeres que quieren ir a los estados unidos y pasan primero ahí para tener un poco de dinero es decir son mujeres vulnerables mujeres de origen indígena la mayoría de ellas que nadie protege ni la ley ni la sociedad y muchas veces a quien nadie espera son las mujeres sometidas por la pobreza y el colonialismo si las mismas que desde la conquista de mesoamérica fueron chingadas porque ese es el nombre que se utiliza en méxico la conquista del nuevo mundo no solo implicó la violencia del encuentro de ejércitos desiguales no solo la imposición de una lengua extranjera y dioses venidos de otros idiomas y otras tierras santas y conquistadoras no solo se experimentó el enfrentamiento entre la ambición económica europea y el desmoronamiento y la transición cósmica y religiosa de los pueblos originales el mestizaje es el nombre geográfico de otra violencia silenciosa sobre todo en relación a las mujeres la mayor parte de la población americana se configuró a partir de este acto los indios nacidos en estas tierras y los negros traídos de África para los trabajos forzados por el dirmos a los lugareños no solo fueron acorralados sino que se mezclaron con los criollos y los peninsulares para configurar el nuevo rostro étnico y cultural de nuestra América de los siglos por venir pero en este encuentro hubo una violencia fundamentalmente entre los hombres y las mujeres el mestizo tiene un origen mixto en general de madre indígena y padre vinculado a Europa mujer tinte floreciente de tierra y hombres ojos color del mar un hombre ausente cuya mirada apuntaba más allá del horizonte ausente de presencia y de corazón y por ello también un padre violento que despreciaba a los que en estos lugares le ofrecían su corazón violento con sus mujeres y también con sus críos su violencia no fue solamente física también existencial sin amor por la mujer de la piel morena que se usaba para sus deseos carnales la indiferencia del precio que pagaban los hijos nacidos de tal unión el mestizaje en la mayoría de los casos es el resultado de la gestación sexual más que de un acto amoroso en este escenario voy a hablar de México surge una expresión que cala hondo como insulto en el sentir y en el dolor de la cultura mexicana uno de los insultos más agradiantes que se le puede proferir a alguien es el de chinga tu madre sí porque recuerdo un origen violento como si la madre mexicana de aquellos orígenes no fue amada sino chingada la chingada es el mito viviente de una madre violada el hijo de la chingada no es un hijo de puta a la chingada no le pagaron le pegaron no la surtieron de víveres sino de golpes se la surtieron de muerte chinga tu madre hijo cabrón y comete incesto violentando a tu progenitora para recordarle que ella también fue abierta por un hombre que la mancilló dentro de la cultura la mujer aparece como un espacio para chingar violentamente por los hombres para chingársela para madreársela para matarla origen maldito que muchos buscan recrear abusando desde el poder físico militar sicario económico o gremial desde el español del siglo XVI que suspiraba por la dama de ultramar pero se chingaba la India hasta los criminales escondidos detrás de las fratria homicida se asesina viola y mutila a mujeres de piel morena cabello oscuro y ojos brillantes es por eso que hay miles de voces que claman porque a esos asesinatos le llamemos crímenes de estado crímenes de lesa humanidad los femicidios son asesinatos de mujeres por su pareja masculina o algún personaje individual que tiene algún vínculo más o menos cercano con ellas de lo que yo quise hablar lo que yo traigo aquí no es tanto el femicidio sino lo que se llama feminicidio no se trata solo del asesinato de un sujeto particular el atentado es a un grupo vulnerable localizado y localizable se trataría de un feminicidio si por esto se entiende como dice Laura Segato como el asesinato como el asesinato de una mujer genérica solo por ser mujer y por pertenecer a este tipo de la misma forma que el genocidio es una agresión genérica letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico racial lingüístico religioso o ideológico el concepto de feminicidio surge como tal en 1990 en el texto Speaking the Unspeakable de Diana Rusi Lillán Caput pero toma vuelo histórico desde antes ya que en 1976 en el primer tribunal internacional de crímenes contra las mujeres inaugurado nada más y nada menos que por Simón de Bougouac dos mil mujeres en 1976 dos mil mujeres de cuarenta países dieron testimonios documentaron y abrieron a cielo abierto sus dolores y sus historias para terminar México es un país bañado por la sangre de los feminicidios solo superado según el Observatorio de Igualdad de América Latina por Honduras El Salvador República Dominicana y Guatemala se estima que cada año son asesinadas 66 mil mujeres en el mundo en América Latina 12 mujeres son asesinadas por días por día un informe de ONU mujeres revela que 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidios y feminicidios son latinoamericanos con un total de dos mil ochenta y nueve mujeres asesinadas en 25 países de la religión de la región en 2014 en México entre 2007 y 2016 escuchen fueron asesinadas 22 mil cuatrocientos ochenta y dos mujeres según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es decir en promedio cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña joven o mujer adulta las causas fueron por mutilación asfixia ahogamiento ahorcamiento o bien degolladas quemadas apuñaladas o por impacto de bala también se establece que en el último año en todo el mundo la violencia contra las mujeres ha aumentado en un ciento cincuenta y dos por ciento según la ONU cada día hay un promedio de siete punto tres mujeres que pierden la vida violentamente en el dos mil dieciocho la organización de las Naciones Unidas mediante ONU mujeres publicó en México al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia el cuarenta y un punto tres de las mujeres mexicanas ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema nueve mujeres son asesinadas por día además lo sabemos no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se cometen ya que las autoridades no reportan los homicidios porque consignan muchas veces las muertes como suicidio habría mucho más que decir de lo indecible aquí solamente se esbozaron algunos puntos desde el psicoanálisis pero cada palabra cada acto cada movimiento que apunte a develar los mecanismos de violencia de género y desentrañar y frenar el asesinato de mujeres debe ser bienvenido no puedo terminar esta intervención sin decir ni una más o como dicen en Argentina ni una menos muchas gracias Eli importante trabajo voy a dar lugar a Dilda bueno muchas gracias Eli realmente enfrentarnos nuevamente con el horror a través de la realidad de México y de Latinoamérica y recordar también la de la Argentina es enormemente impactante ante todo quería agradecer también a Secretaría Científica por haber podido por poder participar de esta mesa les quería comentar que pertenezco a un grupo de investigación que funciona dentro de la institución y en el cual hemos abordado temas como el terrorismo de estado y sus efectos la particularidad de ejercer el psicoanálisis en Latinoamérica su relación con las crisis sociales y la incidencia en la tarea psicoanalítica y también el tema de la neutralidad sociopolítica de la analista en tanto posibilidad o imposibilidad todo está enmarcado en la problemática de los derechos humanos del comentario breve de estos trabajos quisiera remarcar algunos conceptos que fueron emergiendo y que hacen al desarrollo del tema que nos convoca la APA ha tenido siempre una participación muy activa en el estudio del tema de los derechos humanos a través de libros artículos jornadas etcétera tomando una clara postura humanística y ética o política desde distintas iniciativas personales o colectivas ha contribuido a temas tales como el concepto de pacto denegatorio desarrollado por Puyet y Caez la aplicación de las ideas de Blecher para entender los efectos de la tortura que hizo Silvia Amati la investigación demostrativa de los efectos de los juicios reparatorios al terrorismo de Estado que hizo nuestro grupo anteriormente a la formación de este grupo de investigación y en la misma línea hubo otro grupo que ante la crisis social ante una crisis social trabajó sobre el tema de la desocupación y también obtuvo un premio FEPAL por este trabajo que fue una investigación cual y cuantitativa la razón de este trabajo fue que a finales del 2002 nos habíamos encontrado ante manifestaciones de una realidad social particularmente traumática y avasalladora con formas de sufrimiento y desamparo que afectaron a más de la mitad de la población y en la que sus efectos más traumáticos fueron la falta de trabajo la casi desaparición de la modera esto incidió sobre las relaciones sociales las relaciones familiares y las experiencias subjetivas provocando desbordes y violencia social LAPA y ABDEVA instituciones psicoanalíticas pertenecientes a IPA acordaron en un sistema de asistencia a los afectados y se hicieron cargo de la atención psicoterapéutica y psiquiátrica individual y grupal de 120 pacientes cada uno proveniendo de familias asistidas por una organización de beneficencia que se llamó SEDACA estas situaciones de enorme demanda desde la realidad material en estas situaciones era muy difícil mantener la neutralidad para los analistas siendo nuestro desafío como psicoanalistas el poder contribuir a crear y organizar nuevas tramas de representaciones que disminuyan el efecto desestructurante de la realidad social traumática y de este modo tender a la recuperación de las pulsiones de autoconservación me interesa hacer referencia a este trabajo porque resalta el concepto de trauma social el trauma social produce desubjetivación y resquebrajamiento de la identidad por pérdida de la identidad social el desocupado es un desaparecido social el segundo trabajo que quisiera comentar es el de los efectos reparatorios de los juicios al terrorismo de estado en la Argentina que fue premio FEPAL también en 2016 y estos juicios a diferencia de los de Nuremberg que fueron producidos por tribunales especiales fueron llevados a cabo por los tribunales comunes de la Argentina y este trabajo también cuenta con una investigación de campo para probar la hipótesis del efecto reparador de los juicios las características disruptivas del fenómeno del terrorismo de estado desaparición forzada y genocidio poseen un potencial traumatogénico particular en especial porque lo que se entiende por duelo especial imposible o congelado en relación con los muertos sin sepultura y lo que Betelheim define como traumatismo extremo es decir una o más experiencias catastróficas que ocurren en un contexto sociopolítico y que afectan al sujeto dañando su estructura psíquica este daño es conocido en psicoanálisis como el efecto desarticulador de representaciones y afectos y la imposibilidad de la inscripción del hecho disruptivo en una trama representacional que puede entonces ser transmitida en una narración se observó que el proceso de reparación es imposible sin la instancia de la reparación social por lo tanto esto siempre implica un proceso colectivo que involucra a la sociedad en su conjunto y no solo a todos aquellos que han sido afectados por la violación de sus derechos en forma directa la escucha analítica genera posibilidad de historización y así facilita la transcripción transmisión e inscripción de lo inenarrable esta acción en este vínculo es un acto de parresía término tomado del griego que significa decirlo todo a ver sí vamos a avanzar un poquito el otro trabajo es un trabajo acerca de la posibilidad de la neutralidad sociopolítica del analista en donde se toma en cuenta de que también se que la neutralidad es realmente es posible e imposible y el otro trabajo es una un trabajo que tiene que ver con neutralidades y crisis sociales y incluye el problema del negacionismo las figuras del odio son epocales desde la época del terrorismo de Estado cuyo mecanismo principal era la represión en este momento podemos pensar que el mecanismo de control y de poder ejerce más la seducción que la represión a través de los medios medios de comunicación observamos las formas de subjetivación cambian la identidad cambia en cuanto a modelos de trabajo estructuras familiares género medios de comunicación crisis de los modelos de verdad observamos un aumento feroz del narcisismo dificultades para el registro del otro y aumento de estructuras paranoicas de representación de la realidad también observamos un quiebre de los consensos que se habían logrado post dictadura reglas de juego político en las que el límite era el respeto aunque más no fuera declarativo por la vida del otro expresado en su momento en el nunca más tenemos el caso de particular de la pandemia donde marcaría muy brevemente que se produjo un traspaso del miedo del terror sin nombre como era la amenaza de muerte al odio y dejaría acá porque hay muchas más cosas para decir pero el tiempo se nos está yendo así que hay muchas preguntas quería dar la palabra a Cristina bueno gracias el ir por la comisión científica le interesa muy particularmente el trabajo de los analistas en el territorio más allá de lo que se puede hacer en el consultorio particular o privado y en ese sentido las tantas cosas que dijiste en tu exposición y las que leyó Laura en tu currículum a mí me gustaría preguntarte acerca de las casas de escucha y cómo implementan digamos la formación de los psicoanalistas para trabajar con estas problemáticas en el territorio me interesa como muy especialmente digamos si nos pudieras contar acerca de esto ¿comienzo el diálogo? ¿sí? sí, sí, sí ah sí bueno es importante decir que las casas de escucha psicoanalítica que hemos implementado están en lugares por ejemplo Cuernavaca es en estos momentos uno de los lugares donde más feminicidios hay junto con el norte y Oaxaca es uno de los estados más pobres donde se incide también de manera muy fuerte en la violencia contra las mujeres es interesante señalar que como se trata de situaciones muy delicadas el primer momento intentamos llegar a la comunidad simplemente como psicoanalistas que abrían un espacio para que la gente para que las mujeres que tuvieran algo que tramitar lo pudieran hacer pero eso no fue posible porque existen grupos de violencia que están trabajando dentro de las mismas comunidades y que no quieren que las mujeres hablen que no no permiten que eso suceda no solamente se ha visto el asesinato de mujeres jóvenes sino después el asesinato de sus madres que militaban por el esclarecimiento del asesinato de su hija entonces hubimos de tener vínculo con dos instancias principales con organizaciones no gubernamentales específicamente con la red una red nacional que conjunta a distintos colectivos de búsqueda de personas y familiares desaparecidos la red nacional de enlace que tiene vínculo con distintos lugares de la república y también con la fiscalía general de la república específicamente la fiscalía de derechos humanos y trabajamos muy cerca con el consejo nacional para erradicar la violencia contra las mujeres ¿por qué? porque las personas saben que tienen una cierta protección física esto es importante decirlo que pueden confiar en que quien los escuche no van a ser personas que después puedan vincularse con una serie de dimensiones violentas entonces hemos creado estas casas de escucha psicoanalítica y hay dispositivos donde las diferentes instancias no gubernamentales y gubernamentales de derechos humanos por ejemplo le dan el teléfono a una persona esta persona llama se hace un colectivo de analistas que está esperando esto y después se inicia un tratamiento muchas veces a distancia ha habido otras han sido directo y fundamentalmente se ha tratado de trabajo con mujeres mujeres víctimas de violencia letal y familiares de desaparecidos así como lo que se llama víctimas indirectas de feminicidio en la última brigada nacional de búsqueda de familiares hubo dos colegas psicoanalistas que fueron a campo es decir no solamente les recibimos en las en las clínicas a partir de estos enlaces que se dan con las distintas instancias sino que hubo dos colegas que estuvieron ahí mientras los familiares buscaban junto con los peritos del ministerio público y la comunidad si había algún familiar que había sido desaparecido y hecho digamos estaba enterrado en alguna fosa esto les quiero decir es que no había ninguna comodidad de consultorio muchas veces se escuchaba a las familias en salones de escuelas o en la iglesia porque la iglesia protege a los ciudadanos y eso implicaba pues un trabajo en el campo específico no solamente llegan a la clínica sino en el trabajo específico les doy otro ejemplo en una comunidad en Chiapas una mujer el marido de una de las ella tenía tres hijas el marido de una de las hijas asesina a la hija y después a las otras dos mujeres el punto es que donde esta mujer vivía no había modo de llegar ni siquiera por Zoom porque no hay luz entonces la Comisión de Derechos Humanos lo que hace es ir por estas mujeres las llevan a lugares de resguardo donde pueda tener sesiones a distancia con psicoanalistas de las distintas clínicas de escucha lo que les quiero decir es que hemos tenido que implementar todo esto ahora nosotros tenemos dentro de de la propuesta de formación de psicoanalistas que en el último año los y las psicoanalistas que están en formación tengan una vinculación directa con todos estos movimientos de las clínicas de las escuchas psicoanalíticas en la Ciudad de México la Ciudad de México tiene 100 millones de habitantes entonces lo que hacemos es tenemos clínicas ambulatorias los psicoanalistas reciben en sus propios consultorios o en lugares que nos que nos facilitan algunas instancias para que puedan ahí escuchar a estas colegas nos reunimos en Ateneos presentaciones de caso para que podamos entre todos esclarecer lo insoportable de lo que hay en estos momentos ha habido muchas mujeres tanto en Oaxaca en la Ciudad de México como en la Ciudad de Cuernavaca que ya han sido recibidas por dispositivos psicoanalíticos y habrá que decirlo la mayoría no pasan de algunas cuantas sesiones sin embargo nosotros pensamos que una sesión dos sesiones tres sesiones son importantísimas aunque a lo mejor no sea el proceso clásico en esas tres sesiones se pueden hablar y decir muchísimas cosas otra cosa que ha sucedido es que estas mujeres y familiares interrumpen el tratamiento y después cuando ya se sienten en salvaguardo físico porque hay que decirlo que tienen miedo también de que grupos paramilitares o grupos de sicarios vayan con ellas vuelven al proceso analítico y hay procesos analíticos que ya llevan muchos meses bajo el dispositivo clínico del psicoanálisis porque lo que nosotros pensamos es que el psicoanálisis tiene mucho que hacer en una clínica del dolor de lo que hoy está sucediendo por eso para nosotros dentro de la formación del psicoanálisis lo que planteamos es un nuevo vínculo de los y las psicoanalistas con la ciudad con la cité con la historia con el mundo y por eso en estas clínicas se propone la práctica no solamente la práctica privada que todos realizamos también sino la práctica que llega directamente a esto también quiero decir que se están escuchando a niños y a niñas por ejemplo en Oaxaca donde hay ciertas dificultades porque ahí las lenguas es la mixteca y el zapoteco y no todos los colegas hablamos mixteco o zapoteco pero se está tratando de trabajar también dentro de las comunidades con niños y niñas de comunidades con lenguas que no es el castellano y se han producido cosas muy interesantes en todo caso si quieren podemos narrar la historia bueno lo hablamos con Laura la historia de este niño que le decían el loco en zapoteco y hoy tiene un nombre propio y hoy la comunidad lo llama nos importa mucho que haya una nueva relación del psicoanálisis con la CITE el psicoanálisis con la ciudad con el mundo con las ciudades porque Oaxaca no es lo mismo que Tlaxcala o la ciudad de México hoy hay colegas que están viviendo en el norte y que estamos implementando la posibilidad de que el psicoanálisis tenga una nueva incidencia en la vida de la sociedad ¿Quieres preguntar más? Yo tenía algunas preguntas por ahí más desde una perspectiva más teórica en relación a la cuestión de la ley que vos hiciste referencia en tu presentación mi pregunta sería ¿qué implicancias tiene cuando la ley social queda anulada y prima la ley de la violencia? Esta es una pregunta muy importante porque muchas veces hemos pensado el modelo social como si existiera una estructura legal algo así como válido para todos y todas cuando en realidad hay estructuras subyacentes de legalidades que tienen que ver con otra que la legalidad por ejemplo constitucional en el caso de la desaparición forzada en los años 70 de Argentina una de las cosas que fue muy muy impactante es que el mismo estado generaba ilegalidades inconstitucionales que fungían como instancias de terror o sea como se sabía que la misma ley podía ser ilegal y se podía desaparecer a personajes a personas a líderes o a cualquiera sin una ley de aprehensión se genera una estructura otra de la legalidad y entonces tendríamos que pensar que subyacen estructuras simbólicas de legalidades simultáneas que no se pueden pensar por ejemplo bajo la lógica de Leris-Strauss por decirlo de algún modo de estructuras que rigen para toda la sociedad yo creo que tendríamos que hablar de estratificación de de coexistencia de de estructuras que tienen sus propias legalidades es decir hay una consistencia de la ley sí pero la ley en su aplicación estructural tiene distintos distintas dimensiones de de producción y de y de implementación que es lo que hemos llamado los microfascismos regionales donde a la ley constitucional a la ley de los derechos humanos a la ley que debería regirnos a todos como ciudadanos evidentemente está anulada porque aparecen como islas islas de teología negra donde habría un otro sin tachadura que es capaz de 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 infringir lo que sería constitucional pero que al interior de esta estructura es legal o sea que de alguna manera se podría pensar Eli que existe una ley por fuera de la ley social sí sí y lo que es muy fuerte porque entonces implicaría que tendríamos que pensar el concepto de estructura desde otra perspectiva porque normalmente pensamos el concepto de estructura como si fuera un edificio legal que es válido para todos y para todas en una lógica kantiana cuando en realidad se trata de una lógica molecular de estructuras con sus propios puntos de fuga sus propias dimensiones y y que generan de algún modo un sistema con con enfrentamientos de de dimensiones de legalidades aunque pensemos que la ley tenga la misma naturaleza también pensaba que todo este minucioso desarrollo que vos haces debe haber con debe vería no lo sé como en qué términos ponerlo como revisar ciertos conceptos centrales del psicoanálisis por ejemplo el concepto de trauma si recién decías que en las casas de escucha se habla del dolor actual entonces eso me hizo pensar en una reconsideración pongo del concepto trauma trauma por ejemplo también de la historia de la historización si tuvieras que rescatar algunos de los temas que han tenido como que repensar en este vínculo con la cité como decís vos cuál señalarías si uno uno es el de trauma porque es fundamental y yo creo que es un concepto que aparentemente freud dejó en los principios pero cuando uno lee la obra de freud el concepto de trauma por ejemplo reaparece en más allá del principio del placer con una vigencia impresionante pero también en moisés y la religión monoteísta o sea yo creo que habría que hacer una genealogía nada más en la obra de freud de lo que tendría que ver con el concepto de trauma y lo que implica en el tejido social no solamente en la dimensión subjetiva que es muy importante sino y hay muchos colegas que están trabajando ese es uno el otro es el concepto de duelo digo por qué porque nosotros planteamos prácticamente duelo y melancolía como nuestro texto princeps pero hoy en día creo que el concepto de duelo ha tenido que abrir digamos sus redes doy un ejemplo en la legislación mexicana cuando se habla de desaparecidos los familiares no aceptan la nominación de duelo ¿por qué? porque eso implicaría que está muerto o muerta la persona y hay familiares que dicen que vivos se los llevaron vivos tienen que volver pero entonces ¿cómo puede uno coadyuvar al trabajo allí? y entonces se está hablando de duelo pospuesto es decir se trabaja la ausencia del familiar más no la muerte que no es lo mismo y entonces legalmente si se puede hacer una injerencia para estas personas víctimas indirectas de la desaparición para que puedan tener por ejemplo un apoyo de parte del estado en las distintas dimensiones incluida la clínica incluida nuestra propuesta la gente no quiere hablar de duelo porque no quiere decir que están muertos en cambio hay otras personas que sí quieren o sea que de algún modo reconocen que que después de tantos años pues habrá que asumir que ya no están aquí entonces son dos dimensiones de la modalidad del duelo ¿no? de hecho en Argentina la división del movimiento de las madres de Plaza de Mayo pasa justo por esta dimensión mientras las madres de Plaza de Mayo en el sentido clásico no aceptan por ejemplo la intervención del equipo forense porque eso sería aceptar que están muertos hay otro otra parte de las madres de la Plaza de Mayo y de las abuelas de la Plaza de Mayo que insisten en la búsqueda de en fosas clandestinas de cuerpos para poder reconocer a sus familiares y poder enterrarlos y poner un nombre propio que dé de algún modo historicidad al dolor de su pérdida y eso ha enfrentado al movimiento de las madres de la Plaza de Mayo línea fundadora y la antes de pasar una pasada por algunas referencias en los chats muchos agradecimientos por la presentación Marcelo hace una referencia al tema del juicio de las juntas referencia a la próxima película de 1985 por estrenarse muy conmovedora tu exposición Ana Rosenfeld habla de coincido con Eli Morales en contactar a los psicoanalistas con la realidad social y ofertar herramientas para el abordaje de traumas sociales Nora Binokur agrega que el concepto de duelo especiales los describen colegas como Marilu Pelento y Julia Brown en el diccionario argentino de psicoanálisis Carlos Tewell también agradece los aportes de Lee y a la comisión científica y agrega que es fundamental el trabajo de los psicoanalistas en los territorios y que importante es el concepto de clínica del dolor en el interior de los traumas dentro de la comunidad también quiero agregar que apareció al final Cecilia Rodríguez que es una colega de Guadalajara de México donde agradece a Eli por poner el mantel estos temas es escalofriante lo que pasa en nuestro México y en tantos lugares de Latinoamérica muy importante visibilizar y trabajar sumándonos desde el psicoanálisis celebro enormemente la creción de las casas de escucha pienso que en la clínica en lo que implica el trípode de clínica comunidad y cultura con muchas vías de reflexión y trabajo frente a estos malestares que generan tanto desgarro en familias y comunidades concuerdo totalmente en la importancia del psicoanálisis implicado en muchas dimensiones abiertas para aparcar todo esto Abel Feinstein muy importante lo de Cristina un riesgo del concepto de retraumatización los aportes en las redes Hilda yo justamente quería volver a rescatar primero el concepto de trauma colectivo que es lo que nosotros trabajamos que tiene que ver con la inclusión de lo social y que solamente recién cuando se le da el rango de reconocimiento de verdad desde el entramado social se puede historizar y se puede dar sentido al trauma individual de lo que estuvo pasando en este tipo de cuestiones nosotros hicimos un publicado con un montón de trabajos de gente con la cual trabajamos que se llamó justamente el dolor social de nuestro tiempo y en ellos entre ellos está como concepto de dolor social quería remarcar y entre ellos está uno de los trabajos de Julia Abram justamente sobre los duelos especiales donde ella menciona cuatro etapas uno es la del secuestro secuestro de la persona después del entorno y del cadáver el vacío que es la primera borrar todo rastro imposibilidad de percepción y representación de lo sucedido el relleno que es donde hay una intensificación de la producción fantasmática donde uno trata de pensar qué es lo que pasó y la reestructuración que solamente tiene que ver la reestructuración psíquica con un trabajo arduo que desde ahí que ahí se incluye lo social y la cuestión colectiva donde ahí realmente se daría la verdadera reparación esto todo dentro de lo que son los duelos especiales ¿no? Qué importante yo quería hacer también otra otra es un tema parece que es un tema bastante témico y pero quería por lo menos dejarlo mencionado y es lo siguiente que para dar respuesta a los problemas que conllevan estos actos tan violentos el soporte del Estado resulta fundamental dicho soporte implica una dirección y una decisión política de políticas públicas la que acompañe de respaldo a la iniciativa que en el caso de ustedes han llevado antes creo que el lugar del Estado ocupe el Estado es un lugar fuerte parece esto era como también habilitar este espacio eso eso es muy importante porque nosotros como psicoanalistas que salimos a la comunidad no fuimos aceptados tuvimos que tener un vínculo con instancias que aseguraran que nosotros no formamos parte de quién sabe qué y fue muy importante porque uno de los apoyos son las organizaciones no gubernamentales muy vinculadas a la gente a la gente con sus huaraches y su vida y en el campo son jóvenes muchos jóvenes hombres y mujeres que se dedican a la búsqueda de desaparecidos junto con las comunidades con la iglesia con instituciones que normalmente uno pone distancia pero cuando se trata de eso tienen un lugar fundamental pero también tiene un lugar fundamental el Estado nosotros tuvimos una reunión muy importante con la Fiscalía General de la República y en México hay una Fiscalía General de Derechos Humanos una fiscal doctora en Derecho que tiene que ver además es importante decirlo es una fiscal que se ha psicoanalizado y eso no es sin importancia porque uno de los puntos que nos sucedían era que la misma Fiscalía nos pedía que a la gente que trabajaba con desaparecidos o mujeres se les atendiera también en las clínicas porque era tan doloroso tan difícil tan complejo que las mismas colegas psicólogas porque ellos trabajaban con psicólogos fundamentalmente ¿no? necesitaban hablar de sus dolores psíquicos fue algo muy importante sobre todo quien trabaja con niños el dolor o sea los hijos lo que llamamos los huérfanos de la violencia ¿no? hay el caso de un muchacho asesinan a su hermana el padre no puede más de dolor muere su madre milita en diversos grupos de derechos humanos para esclarecer el asesinato de su hija y la asesinan a las 3 de la tarde en un restaurante con navaca y entonces el muchacho queda solo en el mundo y además tiene que ser resguardado por las fuerzas del estado porque es como el siguiente ¿saben? entonces todo eso implica que su proceso clínico tiene que tener niveles de seguridad que no tendríamos bajo otras circunstancias ¿no? y yo quisiera decir algo dentro de los puntos importantes es si no el psicoanálisis tendría una gran oportunidad histórica política social y clínica porque tenemos el concepto de pulsión de muerte que no tiene nadie Derrida alguna vez hablando con Derrida decía ustedes tienen un compromiso político histórico porque ninguna doctrina ningún pensamiento tiene la cuestión de la pulsión de muerte y cuando yo aquí decía lo fuerte es que ahora no es la pulsión de amor lo que une sino que ahora es la pulsión de muerte lo que une estamos ante una nueva circunstancia ante una necesidad de que repensemos el concepto por llamarle concepto de la pulsión de muerte cuando la pulsión de muerte produce un goce de poder o sea muchas veces estos estos grupos fascistas microgrupos fascistas gozan más de someter a la mujer que de un goce sexual de órgano yo sé que es muy grosero decirlo así pero el poder el goce está en el poder no en el cuerpo claro que a través del cuerpo pero sobre todo es el goce del sometimiento de una mujer y eso creo que el concepto de sadismo el concepto de masoquismo problematizar la dimensión de la perversión lo que decía Anna Haren los asesinos no son ni perversos ni ni criminales seriales son un soldado raso que tiene su abuelita y su tía y en México muchos de los violadores de Ciudad Juárez se hacen violadores en la fatria pero es el mecánico es el que vende pollo no es un perverso maldito tenemos que pensar qué sucede para que un sujeto en cierta circunstancia estructura social se convierte en un agresor sexual no es nada más lo que tiene que ver con el alcohol se generan lazos de pulsión de muerte que creo que que tendríamos que pensar dentro de los conceptos que que nos convocan yo pensaba y ya también como para ir cerrando como desde el punto de vista del psicoanálisis tomando estos aspectos positivos o estos conceptos teóricos que traes sería algo así como como restaurar el odio producción discursiva cómo cómo se puede armar un discurso a partir de eso que esa es una posibilidad que da el psicoanálisis que devenga otra cosa digamos un poco era respondiendo a mi pregunta cómo el psicoanálisis puede devenir una herramienta contra la violencia creo que la posibilidad está dada en poder transformar esa violencia y ese odio en producción discursiva sí sí incluso habría que pensar si no abrir por ejemplo el concepto de sublimación si no habría una sublimación de la pulsión de muerte es decir que todo eso que es destrucción se pueda sublimar no no en el sentido clásico de pulsiones y destinos de pulsión de sublimar una meta por algo socialmente aceptado sino que todo eso que está siendo destrucción pueda por el proceso clínico analítico sublimar la pulsión de muerte en algo que sea una obra por ejemplo la propia vida en reconstruir la propia vida a través de un proceso que el psicoanálisis nos da clínico que es la sublimación pero no la sublimación de la pulsión de muerte para hacer arte sino la sublimación de la pulsión de muerte para que de los escombros surja un nuevo edificio subjetivo que tenga la posibilidad no de negar lo que pasó sino de hacer con eso otra cosa que el desmoronamiento amnistía con uno mismo no es amnesia bueno me parece estas palabras finales dan cuenta bastante de la perspectiva quería solamente dejar una frase como para el cierre en el sentido vimos una época donde las luces y las sombras que nos acompañan no deben enseguecernos ni tampoco dejarnos en la penumbra por eso propongo a todos todas que nos mantengamos en estado de alerta y sostener una mirada crítica agradezco y muchas gracias por haber participado aceptado la invitación para esta actividad que ha sido muy muy interesante muy enriquecedora toda toda tu exposición también quiero agradecerle a Laura que fue la que nos puso en contacto a partir del podcast de la IPA en el cual te vimos y te conocimos soy Vanilda también por participar desde el capítulo de derechos humanos de nuestra institución quiero agradecer a todos por esta actividad gracias Eli no pues el agradecimiento es mío de verdad una posibilidad de compartir con ustedes a quienes respeto muchísimo y que podamos abrir estos espacios me parece que son buenas nuevas para el psicoanálisis en todo caso a pesar de todas las noticias feas y difíciles así que muchas gracias shalom y hasta la próxima muchas gracias 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 a ustedes gracias